Esta sintonizando a un Tiesto Ricky, la música de hoy Y ya la vi, no me vieja. Oye, ¿por qué? Ya sabes, hay puros pedos con las viejas. Sí, bueno, no me llevas. Simón, wey. Hasta la última semana. Vamos a hablar. Ok, no cuides, ok, no cuides, ok, no cuides Hoy tiene otra Ahora sí, chequen esto mis chamecos Bailame, 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 bailame Bailame, 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 R.I.K.E.K.A.N. 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 Estamos provocando más envidias también DJ Nudo DJ Rolecito El original Estoy rindo